Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy te enseñaré a como hacer un altar de muertos para este 2 de noviembre puedas hacer uno en Blocksburg, espero que te guste mucho y que te sea de mucha utilidad, si es así no olvides dejar tu like para más vídeos de este tipo. Déjame saber en los comentarios que otras cosas te gustaría que te enseñara a hacer, bueno sin nada más que decir, comencemos. Gracias por ver el vídeo. Para hacer los escalones del altar usaremos 3 cubos de las formas básicas, para cambiarles el tamaño recuerda que puedes presionar la tecla V o darle al símbolo para escalar las cosas, para hacer esto debes tener el game pass de colocación avanzada, el tamaño de los escalones dependerá de que tan grande quieres que sea tu altar. Una vez terminando de hacer los escalones los pintaremos a nuestro gusto. Ahora pondremos el resto de la decoración, toda la decoración que voy a poner la puedes encontrar en la parte de decoración, después en la sección de todo y lo puedes buscar por su nombre en inglés, ya que en español casi no te saldrán las cosas. Música 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 El ramo de flores lo consigues plantando flores, una vez que crezcan te dará la opción de almacenarlas y estas se irán al inventario y ya después le puedes cambiar el color a naranja para que represente las flores de senpasuchi. Música Para representar al perro en el altar, pondremos a una figura de un reno, ya que es lo más parecido a un perro en Bloxburg. Música 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 La comida puede ser la que gustes. Música Para representar la cruz con flores de senpasuchi, utilizaremos estas plantas naturales y les cambiaremos el tamaño para hacerlas más pequeñas y por último las pintaremos de naranja. Música Música Para representar el incienso usaremos una máquina de humo o niebla. Música 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 Bueno hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así no olvides dejar tu like para más videos de este tipo, déjame saber en los comentarios como me quedo el altar de muertos del 1 al 10. Muchas gracias por ver el video, sin nada más que decir, adiós, hasta la próxima. Música Música Música